Atención amigos, nuestro país atraviesa la fase 1 del proceso de vacunación en contra de la COVID-19. Se prevé que esta semana culmine la aplicación de la primera dosis al personal sanitario de la red pública y privada. Además, se espera la llegada de la quinta remesa de vacunas de las farmacéuticas Pfizer y de su socio BioNTech. Casi 74.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 llegarán a nuestro país este miércoles 10 de marzo del 2021. Se trata de la quinta carga que arribará al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito por parte de las farmacéuticas Pfizer y de su socio BioNTech. El contingente permitirá continuar la ejecución de la fase 1 del plan vacunarse que lleva adelante el Ministerio de Salud y que incluirá a todo el personal sanitario de la red pública y privada, adultos mayores, miembros de la fuerza pública y bomberos, profesores en todos los niveles, población vulnerable y trabajadores de sectores estratégicos como la recolección de basura. Según un comunicado oficial, esta semana se prevé concretar al 100% la aplicación de la primera dosis a los trabajadores sanitarios susceptibles a la inmunización. También está programada la aplicación de la segunda dosis a casi 14.000 personas del área de la salud vacunadas en la semana del 15 de febrero en el denominado Plan Piloto o Fase Cero. Según lo recomendado por la farmacéutica, hay que recordar que la segunda dosis se administra después de 21 días para alcanzar el 95% de efectividad. Hasta el momento, nuestro país cuenta con 20 millones de fórmulas contratadas para inmunizar a casi el 70% de la población. De este total, 6 millones corresponden a Pfizer, 5 millones a AstraZeneca, Oxford, 7 millones a la iniciativa COVAX Facility de la OMS y 2 millones a Sinovac. De estas últimas, se espera que este mes lleguen la mitad de las dosis acordadas. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.